¡Suscríbete! No voy a hacerte daño, soy de los buenos. Pasé 60 años congelado en esa cripta. Todo ha cambiado tanto que... Siempre supe que volvería señor García. Antes tengo que terminar un último trabajo. Bienvenido al siglo XXI. ¿En serio vamos a escapar en este triciclo? Es un vehículo ultramoderno. Bueno, lo era, hace 60 años. He estado 60 años buscándoos. Y de repente, aquí estás. No me voy a quedar tranquilo mientras ese anda suelto por ahí. Ayúdame. ¿Qué haces aquí? Salvarte la vida. Demonio de chica. Es un hombre de otra época. El pasado es lo que es y ya no se puede cambiar. Pero ahora sí que podemos hacer algo. ¡Golcía! Un café con leche. De soja, avena, arroz. ¿Café con leche? De vaca. PORQUE No. No. Gracias por ver el video.